4x4 libros Vixoto vs Neutro Quien quiera Vixoto Sorius va con Vixoto y clase ¿Qué clase ahora? Javi malamea y Javi va con Neutro. Big Soto Ah, vaya En el otro Estamos activos Para entrar en el libro Grabar a la vida En el otro Ok, ok Esto suena a los ceros Papi, rimas son sinceros Te eres un parangulero Yo te dejo el cero Me parece el día que te mató En este foco y terreno Pero te meto con toda mi quisi Papi, esto explota como easy Somos neutro contra vicioso Porque hoy en día Es un apocalipsis Contra ti, mano Como que ya te mato Soy un raperonato Tú parejas un tecato Y yo te saco, te saco, te saco Perdón, mamá Estoy recibiendo los contratos Cuando veo a tu jeba Ya me pude el gelato Me la pude el gelato Como quieras, papi, yo te mato A tu jeba, rico, la pago y cuatro Como quieras, papi Para la hierba de Cali Como quieras, papi Te dejo maldad Todo si raperos Soy muy sincero Eh, perdóname, mamá Porque sueno muy vocero No te confló Como quieras, papi Ya te pude el go Como quieras, hermano Ya yo te prendo ese show Papi, porque tú eres el nombre de todo el low Perdón si me trago, hermano Es que yo te rimas pura A diferenciar Tú y yo soy Vic Sueto Papi, yo estoy a la puerta de la costura Tiempo Un aplauso, este Ay, perdón Yo, tú y yo Regresamos La sangre, Juan Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo No hay ningún rabo de tiempo. Por eso, mi niña, yo te quedo, ya. No pasa problema en el video, la verdad es que cuando llegas a ver que yo te bloqueo, ya. Este sistema me cago, bro, porque la verdad es que yo, ya. Aunque bien se llega, me siento cantando con la de un cartón, yo. Ah, por eso es el mejor, la mierda. Mira, no sé quién se me lo prenda, porque la verdad es que soy mejor, yo. En esta mierda lo fue el ganador, y en esta sí me canto la del fuck abusador, yo. Otra vez, nena, con todo, estoy a mi nivel. ¿Qué te mostré? ¿Qué te mostré? Para darte y ni siquiera le sé, no. ¿Con esta batalla? No. ¿Con ese dinero? No. En esta batalla creo que tú eres el que den el peor. ¡Tiempo! Bueno, a ver, un aplauso para esos freestylers. Eh, señores, ahora se viene la vuelta, 4x4, 3 entradas cada uno, terminó Javi, comienza Javi. Fuck God. Libre, libre. Dale, dale, dale. Vamos, Javi, Javi, ya. Vamos, Javi, Javi, Javi. Vamos, Javi, Javi, Javi. Vamos, en 3, 2, 1. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Siempre ya pendiente de los de otro tipo. Tú, jaja, me déjame regalen chiquitos. Porque papi, yo tengo cosas más bonitas. ¿Qué pasa, maldito? ¿Qué te rima pura? Eh, represento la cultura. Habla de la loca, riñones, toni, soto. Claro, muy amado. Luego te comidas. No te lo entendí, porque la verdad es que no me muestras de Lucky Free. Yo, por eso es lo que te lo partí. Come, tiro, lock, contra tú. No puedes conmigo con la improvisación. Luego, por eso es que yo tengo mi cú. Dije, bate que es chiquito. Tú lo diste para enter esa cruz. De rap por L, de free, fucking wannabe. Hey, compañero, mamá, webo, bienvenido. Esto es Lucky Don't Toot. Te macho con el free. Eres un wannabe y yo el taco. Porque papi, ya yo te rapeo. Eres muy feo. Tú no soy libre para entrenamiento. Para mí tú eres un saco de boxeo. Ah, por eso me nudo como Bach. Ni siquiera me gusta en el que es tu rap. Por eso dentro de la guana ya no te pidejas. Soy un soy love, me voy a destrozar. Bah, ni siquiera va. Porque estoy tirando que te voy a demostrar. Claro que me dices welcome to the Rocky Zombie. Pero te lo digo yo. Yo no estoy rechando como fucking slash. Trabajo, por favor. Tengo ritmo muy actor y yo soy mejor. Papi, hoy en día yo le gano a este menor. Porque papi, yo le pongo todas esta voz. Escucha, Maricón. La última. Por favor, por favor. ¿Quieres competir conmigo, loco, no cabrón? ¿Ah? Por eso me llevo todo el oro. No puedes conmigo, loco. Porque eres marico de bobo. Siempre que lo juego. A este raperito que ni siquiera lo jodo. Loco. Me habla de mis canciones. Pero luego con los porcientos. Se desabato el coro. ¡Tiempo! ¡Aplausos a Red! ¡Aplausos a Red! ¡Aplausos a Red! ¡Aplausos a Red! ¡Machito está ready! ¡Machito está ready! ¡Masito está ready! ¡Mico está ready! ¡Ok muchachos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1... ¡SOLYUS! Un aplauso para Today, señores. ¡Machito está ready! ¡Machito está reto! ¡Machito está reto! ¡Machito está reto! Que por favor pasen al frente. ¡IN cambiaría el futuro! Gracias por ver el video